¿Quién iba a decirnos mi amigo del alma en aquella tarde de sol y verano? Esta lloripota tan lejos llegara, tan lejos que cumple diez años cantando. Y no habrá mejor regalo que cantar de mi manera y seguir siendo fiel. Que es así como todo empezó, sin ser nadie en esa tradición. Y si alguna vez te canso el malo, me dices a la cara que esto se ha acabado. Que es tan bonito lo que hemos pasado, que nadie va a robarnos los helados. Que son diez años casi enamorados. Y para ser grano, en esta ocasión, te goza a Chirigota para ganarme tu bendición. Y es que me tienes loco, que a mi loco de hablar. Que no sé qué escribiste pa' que me escuche a mi mamá. Y ahora que comenzamos, que todo va a empezar. Déjame recordarte lo que es mi niña, tú sabes ya. Que si me metí un patinete en pinta de princesa y fruta de perma y tacita. Me pago, me y voy de clonar, placentarme porque yo sea el más raro del planeta. Y es que todos los años quiero sorprenderte que hay mío y me vuelvo para ganar.